¿Qué es Rubén Fonseca? Ya conocía todos sus libros, de que ya había leído todo lo que estaba dicho de él, fue que me acerqué a la mesa y encontré otros libros que yo no había leído. Uno de ellos fue Mandrake, La Biblia y el Bastón, una novela de este abogado criminalista que, como ya hemos conocido en otras historias, va descubriendo en la vida de un Brasil agobiado por la cotidianidad violenta, grotesca, pobre, triste. Finalmente, decide tomar el caso de Karin Alto Aguirre, una mujer bastante, bastante guapa, que llega un día para preguntar o para pedirle a Mandrake que le ayude a encontrar a un conocido, a un amigo, a un librero, un experto en libros antiguos que ha desaparecido hace algunos días. Mandrake se mete así en una investigación que lo llevará a descubrir que tal vez ya no ama a la mujer que amaba, o sí la ama, pero no siente la misma pasión, en medio de investigaciones que lo llevan a buscar libros incunables que han sido robados por todo el mundo, a investigar esas historias para poder descubrir quién ha robado la Biblia Maguncia. Una novela maravillosa y espectacular que, como los mejores libros, uno lo toma y difícilmente podrá soltarlo. Eso es lo que tiene Rubén Fonseca, nacido en 1925 en Minas Gerais. Rubén Fonseca, autor de una vastísima, vastísima obra en donde encontraremos novelas políticas, novelas de suspenso, en donde veremos también un montón de cuentos muy, muy bien escritos, en donde el lenguaje siempre nos va llevando por historias que pudieran ser un tanto grotescas o fuertes. Y por lo cual, en los años 70, Rubén Fonseca fue calificado como un autor pornográfico y prohibido por el gobierno brasileño. Pero apenas este año, el 6 de febrero, pocos meses antes de que muriera, Rubén Fonseca fue incluido en una lista de un ministerio de educación en Brasil con varios de sus libros que no eran recomendados. La naturaleza ambivalente de los seres humanos entre el bien y el mal se refleja muchas veces en las novelas de Fonseca. Personajes aplastados por esta vida cotidiana de un Brasil muy amplio en donde veremos muchas, muchísimas desigualdades. El sexo, la violencia y el humor, todo con un registro narrativo de primera línea. Yo les recomiendo que se acerquen a la obra de Rubén Fonseca si no la conocen y si la conocen o creen que la conocen, como era mi caso, también se acerquen. En las librerías del Fondo de Cultura Económica y Educal hay muchísimos, muchísimos títulos de Rubén Fonseca. Yo solamente tengo aquí algunos cuantos, ¿no? El collar de perro, El gran arte, Amalgama, La cofradía de las espadas, José. Acá ya vieron la del Seminarista, ¿no? Que es otra novela con un thriller espectacular. Este hombre, este escritor maravilloso brasileño que no daba entrevistas, que decía que las conferencias le parecían un poco complicadas porque había demasiado en su cabeza, dejó también una amplia, amplísima obra que tenemos en México gracias a la editorial Cale Arena y que en este momento pueden conseguir en las librerías del Fondo de Cultura Económica y Educal a solamente 70 pesos. Acérquense a Rubén Fonseca y sigan quedándose en casa.